¿Qué es la formación de los tres compañeros? Tanto, insisto, en la parte estudiantil como posteriormente cuando ya entra como docente a la escuela. Lorena también es profesora jubilada de la escuela y por eso mi agradecimiento a que venga justamente esta actividad porque está jubilada, está disfrutando de este derecho, ¿verdad? Y Lorena también es una reconocida profesional latinoamericana que ha estado muy vinculada con el tema de la articulación latinoamericana, justamente desde que era estudiante y hoy sigue participando en la estructura de la AIDS Costa Rica. Y también en una línea similar, Jania Franceschi fue estudiante en esos hermosos años de los 70 y tuvo también una activa militancia estudiantil, militancia política que mantiene hasta nuestros días. Jania es también una profesora jubilada de la sede, de la carrera de trabajo social de la sede de Occidente y también Jania impartió lecciones en nuestra escuela. Y a mi derecha, Manuel Villalobos, que es un joven graduado, lo recuerdo también como activista y representante estudiantil. Y Manuel trabajó su tesis de grado justamente en el tema de los fundamentos teórico-metodológicos del trabajo social y se concentra en especial en el movimiento de la reconceptualización. Entonces, tenemos aquí la posibilidad de escuchar diferentes posiciones con respecto a este tema. Cada uno, cada una va a tener 30 minutos para exponer. Y yo quisiera decir algunas breves palabras sobre este tema que vamos a discutir el día de hoy. Bueno, en primera instancia, a mí me llama mucho la atención que la reconceptualización aparece en América Latina a 40 años de que se fundó en 1945, en 1925 en Chile. Y me parece un dato bastante significativo en términos de que ya los latinoamericanos en diferentes partes de América Latina, no solamente en el cono sur, se estaban preguntando qué ocurría con el trabajo social. Considero que, y lo platicaba ahora con Manuel, que es importante conmemorar este movimiento y justamente conmemorar estos 50 años, pensando no solamente en el pasado, qué fue lo que ocurrió en América Latina y Costa Rica, sino también cuáles son los caminos que estamos por recorrer, porque ya nos acercamos a los 100 años del trabajo social en América Latina, y también que nos sigamos preguntando cuáles son esas preocupaciones que el trabajo social de América Latina tiene por todo el continente. Seguimos pensando, seguimos debatiendo, seguimos manteniéndonos insatisfechas e insatisfechos con lo que estamos haciendo, pero insisto, siempre buscando caminos. Esta actividad yo creo que también viene a reconocerle a un conjunto de generaciones que se vincularon con este proceso, el esfuerzo que hicieron a partir de 1965 como momento histórico en que arranca este proceso, pero que con lo que he leído sé que esas discusiones arrancan mucho antes, ¿verdad? Y también yo quiero reconocer con esta actividad, que no lo perdamos de vista, que la reconceptualización nos implicó 17 muertes, 17 penales desaparecidas o muertes en el caso de Chile, 60 en el caso de Argentina, y una gran cantidad de compañeros y compañeras que fueron detenidos, que estuvieron en la cárcel, que sufrieron tortura, y mucha de esta gente que también se tuvo que ir de sus países, fundamentalmente de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Brasil, de Paraguay, y que acá pues también le dimos acogida. Pero esta gente vivió en el exilio durante mucho tiempo y eso también fue doloroso, y tenemos que recordarlo, la reconceptualización también tuvo un peso político para estas personas que asumieron estas banderas. Aquí es importante recordar, entre estos asesinados, al colega Luis María Frum, asesinado en Argentina, ¿verdad? Que fue una de las cabezas justamente de este movimiento, de esta generación de 68. Aquí quiero también recordar a algunos colegas que ya no están, o sea, que fueron perseguidos, que también tuvieron que exiliarse. Entre ellos destaco a René Dupont, colega uruguaya, a Natalia Kisman, argentino, Luisa Araneda, que ya murió, que era chileno, pero que también acogió la ciudadanía ecuatoriana, Juan Barreis, que justamente murió este año, reconociendo que también entre ellos no siempre habían coincidencias, sino que habían humanas diferencias, y también algunos compañeros que siguen vivos justamente de esa generación, como Luis Fernández, allá en Argentina, junto con Alberto Diegues y Norberto Alayun, Teresita Quiroz y Diego Palma, que dichosamente también estuvimos como docentes en esta escuela, y que digo yo aquí, aquí lo puse que fueron cómplices y amigos de Lorena Molina, y también de Jane Franceschi, y también al colega Rito Maldonado, en México, que acogió estas banderas, y mucha gente más que estuvo ahí presente. Yo creo que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos una deuda histórica con este movimiento, y justamente hoy es el Día del Espacio para tratar de reconocer eso. Ojalá que en América Latina no perdamos esta posibilidad de seguir recordándolo. En México también recientemente hubo un evento académico que tuvo ese tema convocatoria, y en Seminario Latinoamericano de Escuelas también el tema va a estar presente. Entonces, para iniciar la actividad, le doy inicialmente la palabra a Lorena Molina. Buenos días. En primer lugar, yo quiero felicitar a Marcos por esta iniciativa de organizar el foro independiente de quienes seamos las personas que vamos a exponer hoy. Sin lugar a dudas, recordar el significado del movimiento de reconceptualización en el trabajo social es de todos los días, porque efectivamente tiene un impacto en el presente. Es muy grato para mí compartir con Jania, mi compañera de estudios, en los años 70. En 1973 empezamos la carrera de trabajo social. Y con Manuel, que fue mi alumno de tesis de licenciatura, y su tema de tesis fue efectivamente sobre este movimiento en Costa Rica. Con él aprendí muchísimo a partir de toda su densa investigación. Y de nuevo, muchas gracias Marcos por invitarnos y pensar que aún podemos decir algo. Yo en esta exposición, voy a tratar de leer para comprimirlo en los 30 minutos, pretendo colocar los rasgos centrales que este movimiento fue adquiriendo. Entendemos, ¿verdad?, que el movimiento de reconceptualización es una expresión de procesos históricos que se explicitan en el debate de esta profesión y que a su vez la median y la reconfiguran. Ninguna profesión es una entidad fija, ni tiene una identidad permanente o absoluta. Las profesiones se renuevan o se transforman en el acontecer histórico. El movimiento de reconceptualización es expresión también de la lectura que desde determinados sectores académicos se hizo de lo que hoy denominamos la cuestión social y cómo ésta se expresaba. Y a su vez, cómo esas expresiones fueron mediadas por la lógica contradictoria del Estado. Y esa mediación se expresa o está contenida en la política social. Así también como las organizaciones y movimientos sociales enfrentaban por esa época las expresiones de la cuestión social. Voy a citar las palabras de algunos colegas latinoamericanos que fueron parte de esa primera generación del debate del movimiento de reconceptualización y cuyas afirmaciones comparto. Y en algunos casos voy a subrayar algunos de sus planteamientos porque me parece que ha sido todavía un permanente objeto de debate en nuestra escuela. La reconceptualización tomada como movimiento o proceso constituye un marco fundamental de la historia del trabajo social latinoamericano heterogénea, sí, y también contradictoria que vino despertando pasiones y odios y la prueba cabal de su relevancia se encuentra en el trato que aún hoy conservadores y reaccionarios le otorgan y para ellos este capítulo germinal del trabajo social debe ser apagado o en la imposibilidad de hacerlo debe ser descalificado. La principal conquista del movimiento de reconceptualización fue el rechazo a que este profesional fuese un técnico ejecutivo terminal de las políticas sociales reivindicando actividades que trasciendan la intervención microsocial valorando el estatuto de intelectuales y abriendo una vía para la inserción en la investigación como atributo de la profesión y además rechazando la subalternidad de la división de cientistas teóricos y profesionales de la práctica. En estas frases me parece a mí que se resume buena parte del meollo de los logros del trabajo social. ¿Cuáles fueron sus límites? La correcta denuncia de ese conservadurismo propio del tradicionalismo presentado como apolítico oscureció las fronteras entre profesión y militantismo conduciendo a lo que sabemos y hemos denominado el mesianismo. O sea, que podíamos transformar la sociedad con sólo tener pensamiento crítico y voluntad para hacerlo. En segundo lugar, otro de sus límites fue el rechazo a las teorías importadas, entre comillas, porque así se denominaban en aquellos años, correspondiendo esas teorías importadas con la hegemonía de las ciencias sociales norteamericanas que derivó ese rechazo a esas teorías importadas en una relativización de la universalidad de la teoría social. Porque se sobrevaloraba la producción autóctona. Y en tercer lugar, otro de sus límites, la confusión ideológica que acabó por engendrar una ecléctica mezcla entre Camilo Torres, Pablo Freire, Althusser, el Che Guevara y Mao Zedong. Paradójicamente, el trabajo social abre el diálogo con la tradición marxista, pero recolectó de ésta, citando a Pablo Neto, lo que había de menos vivo y creativo. Siguiendo con Pablo Neto, él advierte que los rumbos de la historia latinoamericana, principalmente por los gobiernos latinoamericanos, en aquellos países donde inicialmente se gesta el debate, conduce a que el movimiento de reconceptualización sea un capítulo inconcluso. Y en el tiempo presente de relativas amnesias colectivas, de ofensiva neoliberal y retórica postmoderna, que viene a construir un cuadro de un presentismo pragmático. Porque no considera la historia y las lecciones aprendidas. Y porque podría ocurrir que las nuevas generaciones reincidan en equívocos propios de la coyuntura del momento germinal del movimiento de reconceptualización. Pero que hoy serían insuficientemente restauradas. La reconceptualización, como se prueba con la experiencia acumulada por el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, CELATS, fue transitiva y viabilizó la crítica. La denuncia hacia lo que habría que constituir como el servicio social crítico. Se decía desde 1983. Entonces, vean ustedes, y quiero subrayar, que esa crítica que se hace a la intervención microsocial fundamentada en la perspectiva teórica, fundamentalmente positivista, estructural, funcionalista, abre un abanico de posibilidades y de discusión acerca del quehacer del trabajo social. Pero ese quehacer del trabajo social abre la posibilidad de valorar el trabajo social también desde la perspectiva del ser intelectual e incorporar la investigación como uno de los ámbitos del trabajo social. Pero, a su vez, yo quiero insistir en esta discusión germinal del movimiento de reconceptualización, su acercamiento al marxismo, aunque a las fuentes quizás menos apropiadas, pero un acercamiento al marxismo que abre las posibilidades de esa comprensión crítica que desde los años 80 viene a denominarse trabajo social crítico. Entonces, lo que hoy estemos estudiando en las aulas de trabajo social crítico no es una cuestión del siglo XXI, es una cuestión que viene de muchas décadas atrás. La existencia, entonces, del trabajo social crítico es una prueba concluyente de la permanente actualidad de la reconceptualización como punto de partida de la crítica del tradicionalismo y que, por tanto, continúa viva 40 años después. También se subraya que en esos tiempos, quienes participaron de los primeros debates comenzaron a identificar y a reconocer el origen de la desigualdad social en las relaciones de dominación vigentes, cuestionándoles esas propuestas de integración al medio de los desadaptados o marginados, como se les denominaba por entonces, propios del pensamiento modernizador y de esas concepciones teóricas funcionalistas que entendían que lo justo y adecuado correspondía con el modelo vigente. Señala otra de las colegas latinoamericanas que la reconceptualización puede considerarse como una disconformidad política con el saber instalado y como una crítica negativa al ejercicio profesional y a los arreglos institucionales que en tal ejercicio tiene lugar. Disconformidad y crítica que emergen al calor de la irrupción de nuevos discursos contestatarios, de nuevos gobiernos y nuevos movimientos sociales y políticos. Movimientos que son expresión y resultado de un tiempo de profunda radicalización política que invita al trabajo social y no sólo a él, a la remoción de sus perspectivas ideológicas, sus fundamentos teóricos y de los senderos metodológicos hasta ahora instalados. Partimos entonces en esta breve exposición que estamos compartiendo con ustedes de una premisa teórico-metodológica de que todos los procesos particulares y sus expresiones singulares son movimientos históricos, como lo es el movimiento de reconceptualización, y por tanto son mediados por procesos de la universalidad, que no es otra cosa que la época histórica que vivimos y que sus rasgos los define con lo que conocemos como el capitalismo. Entonces, el movimiento de reconceptualización, entiendo, es una particularidad del trabajo social latinoamericano y tiene sus expresiones singulares y diversas si miramos los países, según sea el desarrollo de sus fuerzas productivas, de las relaciones sociales, de las clases e intraclases sociales, sea con regímenes dictatoriales o con regímenes democráticos burgueses, y según sea el desarrollo y el debate de la profesión y el mundo de la academia del trabajo social. Ahora bien, ¿qué pasaba en la reflexión del trabajo social, o mejor dicho, el servicio social en América Latina y en Costa Rica? Yo me voy a referir muy brevemente a esto porque entiendo es el tema central de Manuel y fue lo que él investigó, ¿verdad? Podemos reconocer que tanto en el servicio social latinoamericano como en el costarricense hubo una marcada insatisfacción o erosión con respecto al ejercicio profesional en esa época y a los discursos teóricos que sustentaban esas prácticas profesionales. prácticas que son entendidas como descriptivas, empiristas, reiterativas en la aplicación de procedimientos predefinidos, fundamentalmente centrados en lo clínico, en la conducta del sujeto y en las valoraciones sociales mediante el manejo del llamado caso social individual. La apertura del lente en relación con la comprensión de los problemas sociales en los sujetos abre el lente, digamos, de la intervención hacia los grupos de naturaleza recreativa, de naturaleza socioeducativa en los años 60 en el contexto del desarrollismo y del programa de la Alianza para el Progreso, estrategia de los Estados Unidos para contener la conflictividad social en esa época en la América Latina. Por otra parte, la aplicación de la llamada Organización y Desarrollo de la Comunidad para educación en temas de nutrición, salubridad y construcción de la obra comunitaria va a ser otro referente desde donde se van a analizar esas prácticas profesionales insuficientes para dar respuesta a las diversas expresiones de la cuestión social o de lo que en ese entonces denominábamos los problemas sociales. Esta condición histórica de esa vinculación con lo comunal va a permitir a estudiantes de la Escuela de Trabajo Social en Costa Rica y a profesionales en ejercicio tener una percepción y una comprensión desde un punto de vista crítico para esa época en relación con las formas en que desde el trabajo social se estaban enfrentando esas problemáticas sociales. Y entonces la discusión comienza a ser fundamentalmente una discusión de carácter metodológica, técnica y luego de sus fundamentos teóricos. La creciente población en el proceso de proletarización de migrantes campesinos, peones agrícolas expulsados del campo ante un patrón de producción que de ser agroexportador transita hacia la pseudo-industrialización en el caso de América Central y en unos países más tempranamente que en otros como los del Cono Sur va a generar lo que fue llamado por los teóricos de la dependencia como la marginalidad social en estos países periféricos respecto al desarrollo de los países centrales. Y así se van configurando entonces grandes complejidades sociales que van a desafiar la respuesta de un Estado que viene transitando de enfoques y estrategias liberales hacia una estrategia de intervención y regulación en la vida social. La pseudo-industrialización centroamericana no absorbe la población trabajadora y por tanto las categorías de proletarios y lumpen proletariados tomarán fuerza versus a las categorías de desajustados, desadaptados. Los asentamientos urbanos en los contornos de las fábricas moldearán el paisaje urbano con los tugurios o villas miseria y con los barrios obreros. Los movimientos de los trabajadores y las organizaciones sindicales se entrecruzarán en los años 60 con otros nuevos movimientos, fundamentalmente en otros contextos y no tanto en Costa Rica, que lucharán por los derechos como el feminismo, los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos, las luchas de los jóvenes universitarios en los años 60, París, México, por ejemplo, criticando las torres de marfil de las universidades, las alianzas obrero-estudiantiles en Argentina, Córdoba, las luchas ecologistas. El año 65 en el trabajo social marca un inicio en la inflexión del debate del servicio social latinoamericano y 1968 es un año que resume un cuadro coyuntural en el que se cultiva la crítica al orden vulgués, a las políticas sociales y a sus objetivos de integración social, así como a las prácticas profesionales y a la supuesta neutralidad de los procedimientos formalizados que fueron resultado de la sistematización de prácticas profesionales fundamentalmente estadounidenses. Así las cosas, entonces, el movimiento de reconceptualización, esa expresión latinoamericana y sus refracciones desiguales en los países viene a constituir una particularidad histórica de este trabajo social latinoamericano. Las singularidades nacionales tienen que ser comprendidas en esa mediación del sistema capitalista en su dimensión universal, pero también en los procesos particulares de cada país en nuestra región. también, desde el ámbito de lo teórico político-ideológico, la crítica estuvo mediada por la por la gestación que se da también de una crítica en el campo de las ciencias sociales, principalmente la sociología latinoamericana, el giro de la Iglesia católica con el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, el movimiento estudiantil y además el impacto de la revolución cubana y en el caso de Costa Rica la direccionalidad de la Universidad de Costa Rica a partir del tercer congreso universitario. A eso agregaríamos otros elementos de la singularidad de la Escuela de Trabajo Social nuestra, que es el cambio de generación en la dirección de la Escuela de Servicio Social que va a tomar la conducción de esa nueva Escuela de Trabajo Social. Esa generación, conocida como la generación del 65 que corresponde con la primera generación que participa en este debate latinoamericano, va a generar transformaciones importantes en la formación de los futuros profesionales en trabajo social y esa inflexión se va a expresar curricularmente en el Plan de Estudios de 1973. Plan de Estudios de que Hania y yo fuimos de la primera generación de graduadas. Ese currículum también va a ser la plataforma del currículum de 1976 y sus reformas 79 y 81. Ya a partir de los años 90 vamos a encontrar otra inflexión en la formación profesional. Sin embargo, una restricción importante en este proceso en el ámbito latinoamericano y nacional guarda relación con esa división del trabajo intelectual que anteriormente mencioné, o sea, entre las que producen conocimiento y las que aplican conocimiento. Esas debilidades en el manejo de la teoría social tendrán repercusiones en esa comprensión del rol profesional como transformador social que condujo a ese mesianismo y a una comprensión instrumentalista del Estado, así como a un ecléctico manejo de interpretaciones del marxismo marxismo que leíamos que estudiábamos y que tenía las penetraciones del positivismo como fue muy bien demostrado en una investigación que ya hace Consuelo Quiroga hace ya varios años. Y esto se va a reproducir en los intentos de ruptura intentos nada más de ruptura con los enfoques teórico-metodológicos. Ahora bien, nos preguntaremos cuáles tendencias evidencian el desarrollo del movimiento de reconceptualización dada la diversidad de los contextos nacionales con regímenes autoritarios dictatoriales en la mayoría de los países de América Latina con movimientos guerrilleros en los años 60 y 70 y en los menos de los países con regímenes democráticos representativos burgueses. En un inicio el pensamiento radicalizado y carente de suficiente fundamento teórico y político como ya ha sido argumentado por los de la primera generación del 65 para discernir entre lo que son competencias de un agente profesional asalariado mediado por determinaciones de la lógica estatal y la diferencia de lo que es un militante de un partido político con vocación transformadora. Esto, vuelvo a repetir, derivó en ese fatalismo, en ese mesianismo, en una descalificación también por parte de otros de los fundamentos y de la direccionalidad ética y política que significó la inflexión del movimiento de reconceptualización. O sea, resumo, al hacerse una crítica del papel de las y los profesionales desde el ejercicio profesional y desde las formas que estaban asumiendo las escuelas de servicio social para forjar futuros profesionales, hay una crítica obviamente de carácter político y ético en torno a la direccionalidad del quehacer y de la direccionalidad de la formación, pero el debate en algunos sectores del movimiento de reconceptualización va a tomar más una vertiente de discusión teórico-metodológica encubriendo oscureciendo de alguna medida el carácter ético-político de vocación transformadora de transformación social como en sus inicios se planteó y que posteriormente unos cuantos lustros después es este objeto de autocrítica ese mesianismo. Entonces, nosotros vamos a observar diversas tendencias en los países en América Latina en relación con el rumbo que sigue el movimiento de reconceptualización según sea el país bajo dictadura o no dictadura. Vamos a encontrar un reposicionamiento de posturas conservadoras, un reposicionamiento al descalificar los fundamentos de la crítica del movimiento de reconceptualización. Vamos a encontrar también, como señalaba Marcos, exilio, persecución y tortura de las colegas comprometidas con estas posturas críticas. Vamos a observar esa relativa amnesia colectiva sobre el movimiento de reconceptualización con los retornos de los gobiernos democráticos en los años 80 en los países donde hubo dictadoras o bien una reedición de las propuestas metodológicas del primer quinquenio de los años 70. O sea, propuestas metodológicas gestadas durante el movimiento de reconceptualización pero que ya habían sido objeto de crítica por la misma penetración del positivismo en tanto eran procedimientos altamente formalizados para que se aplicasen a la realidad. Sin embargo, eso hoy todavía en algunas escuelas se sigue enseñando. Observamos también que se asume un estatuto intelectual y por tanto el desarrollo de la investigación viene a ser importante y un claro ejemplo de esto son los doctorados instaurados en Brasil con el impulso que tuvo la inversión en la educación superior aún en tiempos de dictadura pero esa plataforma de creación de doctorados de asumir el estatuto de intelectuales y el desarrollo de la investigación será un terreno muy muy fértil para renacer el pensamiento crítico con una argumentación mayor con una mayor densidad teórica y con una visión política que va a superar ese mesianismo y ese fatalismo. A eso se agrega la visión política de los colegas brasileños de asumir la conducción de los organismos académicos y profesionales con lo cual van a hegemonizar la conducción del debate por los senderos de la crítica materialista dialéctica dando certeros pasos en la construcción del trabajo social crítico. En algunos países el movimiento de reconceptualización se descalifica porque se argumenta que hay un desfase en lo que las instituciones requieren y entonces el debate toma un giro más el no teórico metodológico debilitándose como dije hace un momento esa direccionalidad ético-política. A esto se une la presencia de las discusiones posmodernas y la centralidad del sujeto y las múltiples realidades. En el caso de Costa Rica esto lo vamos a observar con alguna presencia en el plan de estudios de 1993 y en el ámbito del ejercicio profesional vamos a encontrar una diversidad de prácticas profesionales cercanas y distantes al pensamiento crítico. La coexistencia de grupos en pro de un trabajo social crítico y las posiciones conservadoras y modernizantes se van expresando cada vez más con mayor polémica y será el juego de las fuerzas político-académicas y las renovadas generaciones las que irán marcando senderos para recoger lo mejor del movimiento de reconceptualización y a la vez no reeditar las erradas lecturas y sus derivaciones. En el caso de Costa Rica esas tensiones se mostraron con mayor nitidez entre los años 80 y 90 pero hubo conquistas importantes hubo posicionamiento de categorías como clase social estado movimientos sociales política social derechos humanos género pedagogía crítica y participación estudiantil en la construcción de las decisiones hubo rupturas en la concepción y organización de las prácticas académicas la recuperación de las prácticas microsociales y la administración gestión y evaluación de la política social así como la colocación de la investigación y la acción social junto con la docencia como un esfuerzo integrador son quizás evidencia de los resultados de ese movimiento de reconceptualización en nuestra escuela se desarrollaron también experiencias de proyectos de investigaciones que articularon cursos teóricos talleres trabajo comunal universitario trabajo finales de graduación y esta experiencia será la plataforma para que en el siglo XXI se pueda constituir el programa de investigación conocido como PRODECO y nutrido de otras categorías de análisis nos preguntamos finalmente por qué con ese panorama de diversidad de desarrollo del trabajo social se fortalece y se amplifica el debate sobre el trabajo social crítico caudatario de ese movimiento germinal del movimiento de reconceptualización en la actualidad entonces señalamos algunos aspectos en primer lugar por la crisis estructural del capitalismo en su expresión desde mediados de los años 70 y evidenciada con más nitidez en los años 80 las estrategias del capital intermediadas por los organismos internacionales para instaurar un nuevo orden económico mundializando las economías o sea una nueva fase más del imperialismo del capital especialmente ahora de la fracción ligada al capital financiero y sustentada en el desarrollo tecnológico de los sistemas de información traspasa las fronteras en su movimiento de recuperación y acumulación la estrategia económica social política ideológica del neoliberalismo se insertará en las lógicas nacionales mediante lo que se conocieron como programas de ajuste estructural reconversión productiva reforma laboral reforma social reforma del estado o mejor dicho contra reformas laborales sociales y del estado que no es más que el desmontaje del estado social y de las conquistas sociales y de los derechos alcanzados así como el debilitamiento del movimiento sindical ante un galopante desempleo estructural durante la fase del capitalismo posterior a la segunda guerra mundial entonces ante esta barbarie de explotación de la naturaleza de la fuerza de trabajo de desmontaje del estado por la vía de la privatización la neofilantropía la reducción de la inversión social unido todo esto a una economía subterránea global de tráfico de drogas de seres humanos de órganos de esclavitud laboral sexual y de tráfico de armas con pérdida de derechos conquistados y nuevas formas de violencia y discriminación no queda más que interrogarse nuevamente sobre desde dónde conocemos esa realidad y para qué y por qué la investigamos e intervenimos en ella esta vez los referentes de la realidad son de mayor complejidad y quizás nos encontremos en algunos países con mayores y más consistentes plataformas históricas teóricas y de método para comprender para intervenir con mayor coherencia ético-política desde un debate intelectual plural como lo demanda la universidad y tal vez con la suficiente madurez para debatir con la fuerza del argumento y respetar las diferencias de las ideas del otro sin avasallamiento emocional a la persona porque simplemente piensa diferente pero quizás con insuficiente estudio de lo que es la teoría crítica y sus vertientes y en el reconocimiento de la historia desde la universalidad particularidad y singularidad histórica de cómo procesamos esa teoría crítica en cada uno de nuestros países quizás también estemos apegados a formalismos metodológicos sin lograr despegar en la capacidad de abstraer el movimiento contradictorio en los procesos singulares y particulares con las que nosotros como trabajadores sociales nos enfrentamos desde la investigación y la intervención quizás también en el presente con una mejor comprensión del origen de la profesión y de la relación que significa política social cuestión social que está implicada en el trabajo social así también como en el campo estratégico de los derechos humanos como luchas y conquistas y posibilidad de promoción protección defensa y exigibilidad como de roteros para la intervención profesional y para la gestión de la política social a los 50 años del movimiento de reconceptualización aún tenemos desafíos hay una mayor apropiación del significado del ámbito intelectual del trabajo social para que se revierta en la investigación y sobre el debate de asuntos de la agenda de cuestiones públicas en materia de política social así como sobre la orientación y la estrategia para enfrentar la cuestión social tenemos también desafíos para fortalecer los posgrados para evaluar las preponderancias que tienen esos posgrados en cuanto a materias teóricas y técnicas y confrontar esos perfiles de formación de formación de competencias con el manejo de competencias teóricas históricas y ético políticas y que esto sea el eje central junto al desarrollo de la investigación en la formación de posgrado es también desafiante construir un programa de investigación básica que tenga por objeto el estudio y debate de la teoría crítica y sus ramificaciones analicemos que autores tienen presencia en la formación de grado y posgrado mapeemos las fuentes interroguémonos que lugar ocupan en el debate de la comunidad de los y las académicas y como generamos esa reproducción en los estudiantes de grado y posgrado preguntémonos como comunidad académica cuanto conocemos y cuanto hemos profundizado sobre los clásicos marxistas y las generaciones siguientes en la Europa continental occidental y oriental el marxismo en el pensamiento francés italiano anglosajón estadounidense el círculo de Frankfurt por el círculo de Budapest y en América Latina que conocemos de la teoría crítica de fuente marxista así también es importante reconocer si despreciamos la teoría social en sus referentes universales desde otros contextos y desde otros autores contemporáneos preguntémonos que presencia tienen los estudios del feminismo y del género la ecología crítica el pensamiento contra poder y los movimientos sociales los estudios postcoloniales y la voz de los subalternos y lo que para mí fue toda una novedad porque ni siquiera conocía esa denominación las teorías del reconocimiento que reconocen no sólo los derechos económicos sociales sino también el reconocimiento en el sentido del derecho a la igualdad el amor y la estima y la representación política yo termino diciendo que a 50 años del movimiento de conceptualización me parece que para el caso nuestro en Costa Rica en la universidad de Costa Rica en nuestra escuela es realmente desafiante colocar la discusión entre la comunidad académica cuáles son las fuentes del marxismo que estamos estudiando y si esas fuentes del marxismo se rechazan ¿por qué se rechazan? si se rechazan porque efectivamente tengo una posición ideológica política una posición de clase que me hace pensar que el marxismo no es la comprensión teórica y política para entender la realidad del presente entonces debatamos desde ese ángulo ¿verdad? desde ese ángulo de las diferencias pero no rechacemos o descalifiquemos la teoría crítica de origen marxista per se sin tener la suficiente argumentación ni tampoco coloquemos solo en los clásicos marxistas la única fuente del estudio de la teoría crítica para mí es fundamental entender la teoría crítica desde los marxistas pero en términos del desarrollo de la teoría social universal tenemos que conocer también sus ramificaciones muchas gracias por escuchar bueno también para mí fue muy agradable participar de esta mesa Marco como buen profesor desde hace unos tres meses nos avisó y ya lo pusimos en agenda para no tener excusas y además preparó muy bien la clase o el panel porque nos mandó preguntas que tenían que ver con nuestras perspectivas de aporte a Lorena como ya muy bien la escucharon muy bien recuperando toda una reflexión teórica metodológica a lo largo de su participación en la escuela de parte mía que ahora voy a centrarme y nuevas generaciones acá no solo etariamente sino también generacionalmente verdad entonces una mesa bien balanceada faltó creo que otra persona verdad pero bueno aquí estamos y por qué me sentí convocada y de una vez le dije que sí a Marcos porque estos son temas que como muy bien dice Lorena no han perdido vigencia verdad están aquí hoy y realmente los seres humanos que olvidamos la historia no tenemos diría yo presente ni futuro verdad entonces es muy grato compartir acá con nuevas generaciones de la escuela verdad y me agrada mucho ver aquí varias docentes y docentes verdad varios de ellos ex alumnos verdad de decir porque ya estas edades tiene uno casi todos ex alumnos verdad son ex alumnos ex alumnas bueno lo que yo voy a compartir acá estas reflexiones tienen un carácter vivencial y reflexivo vivencial en el ter social y políticamente y de hecho las preguntas que me manda Marcos son en ese sentido de vivencia social y política y bueno obviamente no puedo dejar de lado las reflexiones académicas por mi experiencia docente durante más de tres décadas 35 37 años cuando me pensioné este sobre todo en la sede de occidente durante unos años que estuve estudiando en Honduras en la maestría latinoamericana de trabajo social que me permitió conocer centroamérica desde otro país y también he colaborado con la escuela de trabajo social cede rodrigo facio en algunos cursos y en tesis también entonces vivencial así defino mis reflexiones vivencial y reflexiones académicas me voy a guiar bastante por las preguntas que nos envió Marcos solo que deje una por fuera que si sale en la parte de las preguntas me referiría a ella tiene que ver con las tendencias político-partidarias del movimiento estudiantil en los años 70 y su influencia en los debates académicos y la militancia estudiantil eso era solo de eso puede hablar uno mucho rato entonces si alguien interesa en las preguntas bueno lo primero que yo quiero plantear un poco igual que Lorena lo hizo nada más que creo que tal vez otra perspectiva es cuáles eran las condiciones políticas que experimentaba Costa Rica a inicios de los años 70 que propician el desarrollo de la reconceptualización y bueno sin duda alguna no podemos dejar de lado el contexto internacional de los años finales de los 60 y los 70 o sea si no entendemos el periodo histórico que estábamos viviendo no vamos a entender la reconceptualización y por qué tuvo las características que tuvo verdad yo me voy a permitir a manera de pincelada señalar algunos de esos aspectos la revolución cubana ya lo decía Lorena fue un momento donde un movimiento popular de roca un gobierno el gobierno de Fulgencio Batista atado a los Estados Unidos esto en el año 59 fue un proceso revolucionario que le dio esperanzas a América Latina de poder derrocar a un gobierno sometido a los intereses hegemónicos de Estados Unidos entonces nos dio esperanza de que era posible el cambio y ahí bajo la conducción de líderes como Fidel Castro Camilo Cienfuegos el Che Guevara y este último el Che Guevara nos hablaba de un hombre nuevo en sentido genérico hombre nuevo que siente la injusticia en cualquier parte del mundo y eso nos llegó o sea la injusticia no está en el país nuestro en cualquier parte del mundo y si usted es capaz de sentirla se va a plantear la militancia política y cómo puede contribuir a combatir la injusticia a donde esté todas esas frases esas expresiones esos líderes estaban a la orden del día y eso nos llegaba a nosotros como estudiantes y en esa época y aquí me puse a indagar ahora que tenemos la tecnología la información me puse a indagar y quién era uno de los autores que nos llegaba de alguna u otra manera Eduardo Galeano recién fallecido con las venas abiertas de América Latina escribió ese libro a los 31 años y por qué lo señalo acá porque es una contribución para entender la historia de América Latina desde la colonización europea de América hasta la América Latina contemporánea argumentando con el estilo particular de Eduardo Galeano con crónicas y narraciones el constante saqueo de los recursos naturales de la región por parte de esos imperios coloniales entre los siglos XVI y XVII y de los estados imperialistas el Reino Unido y los Estados Unidos desde el siglo XIX libro reconocido con el premio Casa de las Américas solo para tener una idea de lo que en el año 71 escribió Galeano y que con hoy no tendría gran diferencia quiero leer cuatro líneas cinco líneas decía Galeano en las venas abiertas de América Latina la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros países se especializan en perder nuestra comarca que hoy denominamos América Latina fue precoz se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del renacimiento se adelantaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta bueno ahí se resume mucho de cómo entender América Latina por eso la reconceptualización se enraiza o llega y nos vincula el trabajo social con América Latina porque esto era una situación común compartida con los países de América Latina pero bueno no sólo la izquierda desarrollaba su pensamiento crítico también la derecha y los conservadores se rearticulaban bajo el esquema de la guerra fría supongo han oído hablar todos bueno los mayores sí pero las más jóvenes de la guerra fría bueno ya todos claros de la guerra fría que no ha desaparecido sólo cambió de estrategia la guerra fría estaba muy muy fuerte y entonces en ese momento la estrategia era fomentar conflictos en otros países ¿verdad? que hubieran pequeñas guerras entre países exacerbando los conflictos limítrofes propósito de cualquier cosa con la intervención con la invasión como lo hizo Estados Unidos hoy día cambió la estrategia ahora se alían con grupos locales como en Venezuela como en Argentina ¿verdad? como en Ecuador para no promover las invasiones armadas pero sí entonces generar los conflictos ideológicos que hacen en que cualquier proceso sin que digamos que son perfectos pero como son procesos autónomos de Estados Unidos hoy día entonces ahí se genera otro tipo de estrategia de contrainsurgencia pues la guerra fría estaba presente también y entonces se manifestaba por ejemplo en una fuerte alianza entre el gobierno estadounidense y los grupos conservadores entonces aquí teníamos esa polarización de izquierdas y derechas donde el gobierno de Costa Rica era parte de eso también he de señalar la guerra de Vietnam definitivamente estaba presente en esa época en los 70's ¿verdad? que termina en 1975 más o menos y donde Estados Unidos no sale triunfador esa es otra buena noticia que el gobierno estadounidense no es invencible depende de cómo se articulen nuestros pueblos ¿verdad? y entonces ahí en esa época hablo de finales de los 60's principios de los 70's están nuevos actores en el mundo lo que ya Lorena se refirió la denominada revolución contracultural protagonizada sobre todo por estudiantes universitarios entonces en distintos lugares del mundo aquí cerquita en México los estudiantes se movilizan a reclamar contra las políticas gubernamentales y de la universidad mueren y desaparecen muchos estudiantes en México en la masacre de Tlatelolco en Europa en mayo 68 cuestionan la universidad de élites en Estados Unidos en la universidad de Berkeley en California se alzan contra la guerra de Vietnam todo esto alimentó el movimiento contracultural hippie y donde habían íconos como Bob Dylan cantante los Beatles y la activista intelectual Angela Davis entre otras ¿verdad? que según estuve explorando ayer en internet otra vez para que vean que nos reconceptualizamos tecnológicamente también Angela Davis terminó como una gran intelectual en universidades de California también y defensora de los derechos feministas entre otros aspectos ¿verdad? entonces ese era el clima un clima a nivel internacional pero que teníamos en América Latina en América del Sur voy a sobre todo eso fue lo que exploré vean esta secuencia que voy a hacer que para mí también fue sorprendente porque esa criticidad que nos nacía del alma de los sentimientos golpes de Estado pero así sucesivamente en Chile del 73 llega Pinochet y está al frente de una dictadura del 73 al 90 del 73 al 90 por eso en Chile que recién visité todavía tiene huellas profundas de la dictadura la gente no habla afuera en la calle de la dictadura vean ustedes los años que estuvo y es impactante no puedes hablar tenés primero que saber porque el que está ahí al otro lado puede ser pinochetista ¿verdad? y mucha gente perdió a sus seres queridos al visitar el Museo de la Memoria y Londres 38 eso fue ahora en noviembre muchas jóvenes iban con sus niños y yo decía ¿por qué andarán ahí? por ahí alguien me comentaba porque sus abuelos probablemente fueron desaparecidos políticos entonces cuando tenés gente de tu familia tus amigos que fueron desaparecidos por una dictadura eso se marca a lo largo de generaciones la dictadura de Chile hablo acá golpe de estado en Argentina del 76 hasta el 83 estuvo Videla y sus amigos también nada más con la diferencia que en Argentina que también visité la gente habla públicamente ahora de la defensa de los derechos humanos y se movilizan y tienen reivindicaciones contemporáneas y ellos dicen hay espacios de memoria y en los espacios de memoria se reúnen para reflexionar cómo se manifiesta en la actualidad la violación de los derechos humanos o sea no ha desaparecido las huellas de la dictadura porque ellos dicen si nos olvidamos de las dictaduras las vamos a tener otra vez acá ¿verdad? en Uruguay el golpe de estado del 73 hasta el 85 perdón la dictadura en Uruguay también pude visitar esos fueron los países que visité se alegra uno cuando el frente amplio está gobernando Uruguay y a veces decimos desde aquí es un reformista el frente amplio Uruguayo ¿por qué no hacen el socialismo y la izquierda como debiera ser? hay que estar ahí y saber cómo han sido oprimidos y desaparecidos las personas para saber que el frente amplio Uruguayo tal vez hace un gobierno socialdemócrata y aquí es muy fácil criticarlo y de la academia pero realmente como me dijo un compañero del frente amplio Uruguayo ahora que yo visité local allá me dice tenemos que hablar con la derecha porque no podemos darle todas las herramientas para que ellos se reorganicen y otra vez le quiten los pocos avances que estamos teniendo contra la desigualdad y estamos defendiendo decían los compañeros del frente amplio derechos de los trabajadores del campo altamente oprimidos y explotados diciéndole a los propietarios repartan parte de ese capital que tienen paguen mejores salarios y también las empleadas domésticas eso nos parecerá muy no sé nada importante pero habría que ver si la gente pobre de Uruguay piensa que es cualquier reivindicación mejores salarios para los trabajadores del campo y los trabajadores de la ciudad lo que esto nos hace pensar es que el contexto de los cambios y las revoluciones tiene una historia que tenemos que entenderla e investigarla golpe de estado en Brasil con dictaduras desde el 64 en adelante por 21 años dictaduras en Brasil en Bolivia también golpe de estado y dictaduras del 64 hasta el 82 en Perú de permíteme a ver que la memoria no me no la tengo tan fluida con el gobierno de Velasco Alvarado del 68 al 75 ese era el contexto de la de la reconceptualización y el que sea en tantos países revela que nada de eso fue casual existía un plan articulado de las derechas latinoamericanas con el gobierno de los Estados Unidos en el plan Cóndor y eso se veía muy claro cuando en un país por ejemplo matan a Carlos Prats en Argentina y era chileno entonces ¿por qué? con la colaboración del ejército argentino o sea había un plan articulado del imperialismo con las derechas con este contexto podemos entender por qué en América del Sur fue tan fuerte la reconceptualización donde la gente los colegas se plantean luchar contra la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales y se plantean entonces revisar también la profesión ¿cómo influyó ese contexto en las ciencias sociales y en el trabajo social en América Latina? ya Laurena Molina se refería a eso surge la teoría de la dependencia enriquecida con las perspectivas marxistas tratando de contextualizarlas a América Latina criticamos la teoría del desarrollo que daba falsas esperanzas de que éramos países subdesarrollados pero que si nos poníamos las pilas un poco íbamos a ser como los desarrollados la teoría de la dependencia dice jamás entre esas relaciones centro-periferia como decía Galeano nos van a seguir espoleando y siateando no hay manera de salir si los pueblos no nos organizamos para luchar por la sociedad que queremos leíamos autores como Teotónio Dos Santos André Guldenfrán Ruimairo Marini Celso Furtado más recientemente Samira Min que junto con Teotónio se inscriben en las reflexiones sobre las teorías antiglobalización entonces con esto vemos como esos autores de la teoría de la dependencia nos permiten entender desde las fuentes marxistas explicar la realidad de la explotación y la opresión política mediante relaciones de producción en el mundo del trabajo y entender las relaciones estructura-superestructura donde cómo operan las ideologías dominantes y por qué nuestros estados se someten al imperio estadounidense en este caso en Costa Rica ¿qué ocurría? bueno no nos quedábamos atrás el auge de los movimientos sociales con el movimiento contra el COA que ustedes lo han estudiado en sus cursos de movimientos sociales la movilización campesina la huelga bananeras pero también la derecha y los conservadores organizados con un estado benefactor orientado por una supuesta ideología social demócrata pero claramente anticomunista con base en el clientelismo y el estado empresario perseguía y encarcelaba a los dirigentes populares como también todavía hoy ocurre ¿verdad? más de unas personas estuvo en la cárcel Mario de Bandas nuestro representante en la caja estuvo en la cárcel era dirigente de los sindicatos del ICE ¿verdad? Carlos Bolaños entre otros que yo recuerdo eran compañeros estuvieron en la cárcel entre otros sin mencionar dirigentes campesinos en la UCR ¿qué ocurría? bueno ya Lora también lo planteó con el tercer congreso universitario hubo toda una reflexión donde uno de sus organizadores fue el sociólogo Daniel Camacho director de la revista de ciencias sociales y ahí sale el artículo 3 que nos dio mucho para actuar donde dice el artículo 3 del estatuto orgánico la U de Costa Rica debe contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita para el logro del bien común mediante una política dirigida a la consecución de una justicia social de equidad de desarrollo integral de la libertad plena y de la total independencia de nuestro pueblo eso nos puede parecer medio tibio pero en un contexto como el que ahí estaba nos abrió las puertas de la universidad para defender la autonomía universitaria la libertad de cátedra para comprometernos con nuestro pueblo y ahí me refiero a que ese contexto en ese contexto es que llegan los profesores chilenos y argentinos que le dan una gran contribución al trabajo social y a las ciencias sociales costarricenses rápidamente porque es justo recordar los profesores como Elio Gallardo Miriam Tumala Estrella Díaz Diego Palma Teresa Quirós de Chile de Colombia que no hemos hablado mucho acá Luz Mejía estuvo acá María Cristina Romero tiempo después Armando Campos Santelices Santiago Quevedo Natacha Molina Reynardo Carcañolo de Brasil llegaron a la UCR Raimundo Santos a la UNA todos esos profesores ligados a las ciencias sociales dieron una importante contribución a la academia pero también con una clara definición de izquierda eran exiliados todos fueron exiliados perseguidos en sus países al llegar aquí hacen equipo equipo de docencia investigación con jóvenes sociólogos de la UCR Daniel Camacho decano de las facultades sociales Manuel Solís Mario Ramírez Roberto Salón actual vicerector de Acción Social Liliana Herrera y el historiador Víctor Hugo Acuña todos vinculados a la Escuela de Trabajo Social ¿verdad? y ahí eso es lo que va a permitir explicar explicar por qué ocurrió lo que ocurrió en la escuela pero brevemente quiero mencionar que en Trabajo Social también tuvimos importantes aportes de las profesoras que llegaron como Teresa Quirós y Estrella y otras profesoras realmente empezamos a trabajar la teoría de la práctica basada en el materialismo dialéctico quizás con esos sesgos un poco acartonados que Lorena mencionaba pero bueno ahí fue donde empezamos a leer Mao Zedong acerca de la práctica ¿verdad? las tesis sobre Feuerbach de Marx donde nos decían no solo hay que reflexionar sino que hay que involucrarse en los procesos ¿verdad? empezamos a leer a Freire en la educación popular la investigación acción con Orlando Falsborda y leíamos ¿verdad Lore? muchas veces leímos a Natalio Kisnerman con el Servicio Social Pueblo ¿verdad? entonces eran los autores que estábamos leyendo América Latina ¿verdad? y se presentaron tensiones muy fuertes en la escuela ¿verdad? los estudiantes los estudiantes empezamos a reivindicar con la influencia de la reconceptualización la libertad de cátedra la visión científica en el análisis de la realidad y a recuperar los enfoques interdisciplinarios para explicar las contradicciones de clase y las posibilidades de transformación social nosotros decíamos en la escuela tenemos que nutrirnos de todos estos nuevos enfoques y a nivel pedagógico también llevamos un cuestionamiento del papel de los estudiantes en las aulas universitarias decíamos el estudiante el estudiante no puede tener un papel pasivo debe ser parte activa del movimiento estudiantil capaz de luchar por las transformaciones estructurales y coyunturales tanto a nivel del campus como a nivel externo y por eso entonces nos vinculamos en la universidad trabajo social en la época se dio a conocer Lore ahí fuimos parte de las compañeras de lucha en el consejo de representantes de las asociaciones creo que hoy es el consejo superior estudiantil impulsamos nuestras candidaturas al consejo universitario haciéndome propaganda yo estuve en el consejo universitario como representante estudiantil en ese entonces hasta vean ustedes el reto por dicha no quede siempre lo digo fui la primera mujer candidata a la FEURC ¿verdad? en esa época a la presidencia de la FEURC ¿verdad? digo yo por dicha que no quede pero ese es tema de otra conversación pero ¿por qué me atreví una estudiante de ascendencia rural como yo de Península de Osa Puerto Jiménez? porque yo era parte de un colectivo de un sujeto colectivo y uno por ser parte de un sujeto colectivo se atreve a muchas cosas ¿verdad? todo eso lo hicimos convencidos y convencidas de que el estudiante no debía ser el sujeto pasivo que está solo estudiando y rindiendo en las aulas ¿verdad? por otra parte cuestionamos la metodología participativa porque resulta que en los primeros tiempos de la reconceptualización nuestros profesores solo como quedaban el programa pero no discutían no debatían no generaban una discusión y nosotros decíamos ¿pero para qué tenemos profesores? que no nos que no debaten con nosotros que no nos dicen bueno chicas hagan esto y esto lo otro y nos diga bueno por aquí bien malo nosotros atrevernos a decir mire profesora pero ese planteamiento suyo está insuficiente en tal cosa o sea realmente a nuestro criterio entendían mala metodología participativa ¿verdad? porque el profesor se convertía en una pasividad ¿verdad? entonces en ese contexto lanzamos un movimiento fuerte de cuestionamiento a la dirección de la escuela de trabajo social ahora ese es otro asunto que podríamos revisar fue pertinente o no pedirle la renuncia a Rosa María Mora pero lo hicimos como un movimiento colectivo y Lore ahí sí Lore y yo fue parte activa hicimos una huelga en un paro activo que culminó con este documento crisis en nuestra escuela editado por la asociación de estudiantes de trabajo social un documento de más de 20 páginas 25 páginas titulado evaluación de la escuela de trabajo social abril de 1976 la huelga y eso Lore yo me acuerdo que ella Ana Isabel Ruiz y Emilia Molina eran muy sabias porque yo a veces era muy radicalilla ¿verdad? este este decían bueno ¿qué ganamos con un paro? una huelga que no hagamos nada si estamos reivindicando que esta escuela cambie hay que hacer algo ¿y qué hicimos? lo que hoy se llama paro activo una semana evaluando la escuela evaluando los objetivos y la práctica de la escuela la metodología participativa la formación profesional y la metodología del taller y con un método participativo a cada nivel le tocó evaluar uno de esos ejes y al final sacamos este documento que tiene faltas de ortografía ya lo estuve leyendo faltas de ortografía y digitación pero todo era stencil no existían las computadoras era stencil ni saben qué es stencil pregúntenles a sus abuelos y abuelas que era stencil y cómo era que se llamaba el corrector uno rojo no me acuerdo vean eso es prehistoria para ustedes así hicimos este documento y una de las que le editó ya murió nuestra querida Irene Chaverri una colega en verdad muy querida ya están digitales y faltas ya están digitales y faltas vea buena noticia dice Marcos que lo pueden conseguir que en la página de la escuela hicimos este documento porque perdimos la lucha inmediata que era pedirle la institución a que la directora renunciara la perdimos pero ganamos en crecimiento en experiencia en actuar como colectivo yo quiero insistir en eso por qué nos atrevimos a hacer todo esto porque éramos un sujeto colectivo verdad y todo esto fue generado uy cinco minutos fue la reconceptualización ese aire reconceptualizador ese contexto reconceptualizador perdón dice Lore perdón la interrupción solo para que no quede olvidado esa reflexión va a impactar las transformaciones que va a tener el plan de estudios de 1976 está bien gracias ves dos de la misma época podemos ser testigos las últimas preguntas ya las dos cómo influyó la reconceptualización ah bueno tal vez si quiero puntualizar algo cuáles eran las tensiones que se vivían en la escuela en ese momento las tensiones entre un trabajo social asistencialista y a lo sumo promotor social para atender situaciones de emergencia dentro de un espacio institucional establecido que aplicaba metodologías acríticamente y por el otro lado que era lo que impulsamos los estudiantes un trabajo social que investigara las realidades concretas de manera crítica como sustento de estrategias de intervención particulares y potenciando los sujetos transformadores de su realidad no los trabajadores sociales sino trabajando con la gente para que se convirtieran en sujetos ese era el debate del trabajo social cuando inicia la reconceptualización en los años 70 hasta el 76 aproximadamente y la buena noticia de Lore de que porque esa parte yo no la he investigado tanto ¿cómo influyó la reconceptualización en la experiencia profesional mía dice Marcos y en los escenarios laborales no universitarios? yo me voy a permitir puntualizar cómo la reconceptualización a mi juicio ha estado presente en la realidad costarricense me parece a mí en las búsquedas aún no terminadas de un trabajo social distinto a la tradición funcionalista y adoptadora al sistema económico social vigente insertándonos en esa búsqueda en el trabajo social alternativo impulsado por el centro latinoamericano de trabajo social desde fines de los 80 a inicios de los 90 más o menos le llamamos trabajo social alternativo ¿verdad Lore? bueno y ya más recientemente el trabajo social crítico en esa búsqueda todavía estamos y eso es un legado de la reconceptualización por otra parte incorporamos la investigación como eje central en la formación académica y que ha sido una base del acercamiento universidad e instituciones o sea antes de la reconceptualización como éramos nos concebíamos como asistencialistas no había que investigar ¿para qué investigar? eso es de los sociólogos y los antropólogos no si trabajo social quiere acercarse a las ciencias sociales debe investigar y es central en la formación profesional de la universidad de Costa Rica tanto en C. Rodrigo Facio como en Occidente eso es me parece a mí un gran aporte de la reconceptualización por otra parte la formación interdisciplinaria no podemos pretender que los autores nuestros se agoten en trabajo social los aportes de la economía sociología antropología filosofía fundamentales para el trabajo social porque hay teoría social de la cual podemos echar mano y también de trabajo social desde luego como base de la estrategia de acción y actuación profesional o sea investigar la realidad para poder transformarla luego otros dos fuertes influencias de la reconceptualización la articulación histórica del trabajo social costarricense a América Latina yo creo que eso es fundamental si hay un país que nunca ha pretendido decir este es el trabajo social costarricense es Costa Rica ¿verdad? y no en vano hemos tenido dos presidentas de la asociación latinoamericana de escuelas María Cecilia Vega Guzmán y Lorena Molina ¿verdad? y alguien que es realmente un referente en América Latina Marcos Chinchilla con el sitio web de trabajo social a cualquier país que usted vaya de América Latina y hable con trabajadores sociales van a saber quién es Lorena Molina quién es Marcos Chinchilla y bueno algunas pero también en gran medida María Cecilia Vega las mayores ¿por qué? porque Costa Rica ha sido un gran gestor de la articulación latinoamericana de un trabajo social crítico que puede aportar a las transformaciones de sus países ¿qué nos queda de la reconceptualización en el trabajo social contemporáneo? otros logros el trabajo social consolidado como profesión y disciplina de las ciencias sociales haber sepultado el carácter neutro y apolítico y admitirlo no somos apolíticos es político porque ninguna profesión es apolítica ni neutra ¿verdad? luego también reivindicamos la metodología pedagógica participativa bien entendida como la creación de espacios interactivos para el aprendizaje entre los actores involucrados en el proceso ¿verdad? realmente entendida como un diálogo entre sus objetos y finalmente ya llegó el aviso del tiempo dos perspectivas a partir de las semillas de la reconceptualización coincidiendo bastante con la parte final de Lorena yo considero que hay que estudiar e investigar actualmente estudiar más a fondo investigar más a fondo las formas de acumulación y de las teorías explicativas de la explotación en el ámbito económico y también estudiar la cultura política o sea los movimientos sociales de resistencia que hay en Centroamérica y en América Latina siguiendo a Gramsci creo que estudiar es necesario estudiar las formas de dominación hegemónicas por parte de los bloques en el poder y estudiar las formas contra hegemónicas históricas y contemporáneas es decir si nosotros no entendemos las dinámicas de dominación por ejemplo toda la industria cultural del entretenimiento que nos tiene todas las noches viendo banalidades o viendo novelas y disculpen pueden haber novelas muy bien hechas como algunas brasileñas que a veces hemos visto ¿verdad? pero no ¿por qué no se hacen novelas de otros contenidos? ¿por qué no se hacen programas de otros contenidos de entretenimiento? si nosotros no estudiamos esas formas de dominación y de distracción no vamos a entender por qué a la gente no le interesa luchar y participar en su comunidad ¿verdad? tenemos que estudiar tenemos que estudiar también nuevas formas de explotación ¿verdad? y a ese respecto y ya ya marco dos minutitos y público presente quiero referirme por ejemplo cuando recomiendo estudiar las nuevas formas de acumulación a libros por ejemplo que a mí me develaron tanto ¿verdad? como este extractivismo despojo y crisis climática desafíos para los movimientos sociales y los proyectos emancipatorios de nuestra América en América nuestra América la frase que acuñó José Martín para entender América Latina de autores argentinos José Cevane Emilio Tadell y Clara Algranati plantean estos autores ¿verdad? como la acumulación de capital ahora no es solo en la fábrica sino cuando propicia la desposesión de las riquezas naturales como en el 70 con Alcoa Crucitas con la megaminería asilo abierto ¿verdad? o sea la explotación no solo está en la fábrica está en lo que llaman algunos el ambiente que algún momento consideraron que era moda ¿por qué las guerras del agua que hay en este momento? si nosotros no entendemos ¿cómo están actuando las transnacionales para quitarnos lo único que tenemos nuestras riquezas naturales vamos a estar me parece equivocados ¿verdad? eso es una parte y la otra llamado a estudiar es el pensamiento decolonial que ya Lorena también se refería Marcos y en la eficiencia que tiene él en el manejo del sitio web recién colocó hace como dos meses o menos este texto diversidades y decolonialidad del saber en las ciencias sociales y el trabajo social donde hay muchos autores entre ellas dos trabajadoras sociales Esperanza Gómez y Marisol Patiño ecuatorianática profesora en la sede occidente que junto con una serie de personas llaman a seguir pensando en las ciencias sociales pero colocando las teorías críticas en plural ¿qué quiere decir eso? estudiar la diversidad de fuentes del marxismo no sólo quedarse en Marx sino los debates críticos que hay en el marxismo ¿verdad? pero también incorporando los autores de América Latina porque dentro del pensamiento de colonial parte lo que se plantea es ¿por qué sólo entender el marxismo desde la mirada europea y estadounidense? es que los autores de América Latina no hemos aplicado el marxismo y las teorías críticas es que no tenemos capacidad ver otras formas de desigualdad y de exclusión entonces la corriente de colonial nos llama a seguir pensando desde teorías críticas recuperando la sabiduría científica pero y con esto sí termino otros saberes que no son sólo los saberes de la academia es el saber popular producido por nuestros ancestros indígenas y por todavía las expresiones indígenas el buen vivir o el vivir bien digamos estado para hablar de esos dos digamos surgido de todos los aportes de nuestros aborígenes nuestros indígenas de Ecuador de toda la zona andina también son saberes ¿por qué despreciar? ¿y por qué decir que eso no es científico? ¿quiénes somos nosotros para decir que somos los dueños de las verdades absolutas? que el saber está en la academia y no en los pueblos bueno eso nos llama el pensamiento de colonial entonces por eso comprenderán cómo todavía me entusiasmo hablar de la reconceptualización porque fueron semillas creadas en un contexto histórico que nos impactó nuestra razón pero también nuestra subjetividad y que nos permite todavía no perder la esperanza de seguir luchando y ustedes en este diálogo nuevas generaciones bueno tendrán su palabra también que quedar en este contexto gracias y discúlpenlo buenos días bueno le agradezco le agradezco Marcos la invitación a participar en esta mesa sobre un tema bueno que considero nos interpela histórica y éticamente como es la reconceptualización en el trabajo social latinoamericano gentilmente pues Marcos nos envió como alguna guía para poder ubicar nuestras intervenciones y a diferencia de las otras dos panelistas que pudieron pues tener la vivencia histórica del proceso mi escenario de intervención está delimitado por un escenario estrictamente académico y es mi investigación de grado investigación de grado se denominó ontología y fundamentos históricos metodológicos en el trabajo social costarricense 1970 1979 y que no está por demás decir la valiosa dirección de Lorena en ese trabajo y aportes valiosísimos de informantes claves como Jania Franceschi también están contenidos por ahí bien intentaré hacer como lo más breve posible para no alargar mucho la cuestión lo primero que quiero decir es tratando de enmarcar un poco mi estudio es que tiene una perspectiva ontológico materialista y esto es como central para poder comprender el momento al que yo me dedico a estudiar y dilucidar los aportes que hago en esta mesa también cuando me refiero a una comprensión ontológico materialista estoy hablando de que encuentro la génesis y la existencia del movimiento de reconceptualización en la misma historia creada por los hombres y por las mujeres es decir encuentro la existencia del proceso en las mediaciones políticas económicas sociales y culturales de la historia humana y esto es muy importante porque hace que el contexto no sea el contexto el contexto es la existencia del objeto es decir usualmente cuando hablamos de contextos hablamos de un actor y un telón de fondo en este caso yo estoy diciendo que ese telón no existe sino que eso hace que sea que surja la reconceptualización como movimiento y por lo tanto es en la misma historia donde vamos a encontrar las razones muchas veces ubicamos actor y contexto por aparte como escenarios y en este caso yo pues intento romper esa lógica con esta investigación para romper esa lógica parto de comprender categorías que son sustanciales para el trabajo social o para la comprensión del trabajo social como entender el modo de producción el estado clasista la cuestión social y la política social porque son determinantes para la existencia misma del trabajo social y por lo tanto para explicar un momento de su reproducción con respecto a esto a partir de que momento empiezo a estudiarlo bueno yo empiezo a estudiar este objeto de estudio pues si bien está delimitado entre el 70 y 79 lo tengo que trabajar a partir de la ruptura que el capital hace en 1929 con el crack financiero neoyorquino y a partir de ahí la instauración de un modelo productivo distinto del paso digamos en el capitalismo mundial del liberalismo a una perspectiva reformista conservadora y a partir de eso la nueva orientación del estado que demanda una nueva forma de la política social y por lo tanto en el orden ya estudiado por José Pablo Neto de un agente técnico que requiere digamos para poder atender mediante una política social pues conservadora cómplice las expresiones mismas del capitalismo de lo que se denominó como bien lo dijo Lorena la marginalidad social teniendo como claro esa breve introducción quisiera decir que eso fue como muy importante para poder comprender primero la dinámica latinoamericana que sucedía en América Latina en ese escenario porque para poder entender la conceptualización en el escenario costarricense pues habría que remitirse claramente a qué pasaba en América Latina y cómo fue que se dio este proceso en América Latina y posteriormente es cuando caigo en el escenario nacional para poder comprender la particularidad costarricense que muchas veces pues nos había quedado como incógnita a mucha gente o al menos a mí era pues como un claro oscuro que existía por ahí en términos a cómo realmente este proceso se dio en Costa Rica porque muchas de las lecturas que yo pues tuve en mi formación correspondían al escenario latinoamericano pero quiénes fueron los actores quiénes fueron los protagonistas y cómo se dio ese proceso que no es un proceso monolítico era algo que quedaba como digamos en el aire lo primero que quiero decir es que la conceptualización no es un proceso importado de Latinoamérica para Costa Rica porque desde una perspectiva ontológica yo parto de que es en las condiciones materiales donde vamos a encontrar la génesis de la reconceptualización y no en el mundo de las ideas y con esto lo que quería pues uno de los aportes de la investigación es decir que es en todas esas expresiones de la desigualdad capitalista que empezaron a ser muy evidentes posteriores a los 50 con el cambio en el modelo productivo que surge digamos una incomodidad no únicamente en el trabajo social sino en todo ese tejido de irreverencias e impertinencias de resistencias y protestas que encontramos en el resto de América Latina y en el mundo como bien lo mencionaban Lorena y Jania podríamos remitir a la revolución castrista al proceso allendista la teología la liberación y el concilio Vaticano II las revoluciones obreros estudiantiles del mayo francés y Berkeley como movimientos digamos fundamentalmente más significativos pero no es necesariamente que la reconceptualización se nutre de eso sino que estos movimientos son brotes de esa lectura material que hay de la realidad en diferentes escenarios y la reconceptualización es el espacio bajo el cual el trabajo social lo hace también es decir el trabajo social está en una relación horizontal paralela con estos movimientos no digamos de estos movimientos hacia el trabajo social hay una relación dialéctica entre todos estos brotes críticos que existen en diferentes escenarios pues no es lo mismo los escenarios de la iglesia católica que los escenarios de la academia pero al final de cuentas todos están dando digamos como luces sobre lo que está sucediendo y todas son formas de resistencia que empiezan a surgir a su vez también como dos aclaraciones importantes que creo que tiene este estudio que la reconceptualización no es un bloque monolítico es decir a mi parecer no hay una reconceptualización como un único determinante si bien es cierto podríamos hablar de un factor común o denominador en América Latina que es la crítica al servicio social clásico no podremos decir que es homogéneo en sus respuestas porque tiene respuestas desde tecnocráticas hasta críticas entonces la reconceptualización a mi parecer no es un movimiento únicamente crítico y esa esa digamos perspectiva hace digamos que el movimiento de reconceptualización tenga particularidades en diferentes países de América Latina los primeros cuatro países que yo identifico en América Latina Uruguay Chile Brasil Argentina no todos tienen un matiz digamos que nosotros pensaríamos crítico con la reconceptualización mucho mediado por sus condiciones políticas pero podríamos decir que los procesos uruguayos chilenos y argentinos comparten en ese momento inicios de los años 60 un escenario de tolerancia ideológica más alto que el de Brasil posterior a 1964 eso marca que esa respuesta a ese servicio social crítico sea diferente porque las primeras respuestas del servicio social brasileño fueron eminentemente tecnocráticas no había digamos ninguna tolerancia ideológica entonces si bien es cierto el servicio social crítico no nos está sirviendo para resolver para intervenir la realidad social la respuesta es una respuesta que busca perfeccionar metodologías y con eso una respuesta que se ancla al proyecto de Estado conservador brasileño no siendo así en los escenarios de Chile Uruguay y Argentina en los años 70 pues tendremos una vuelta de la tortilla y será diferente por las mismas condiciones ¿verdad? cambian los escenarios pero desde el inicio encontramos que existen versiones diferenciadas de cómo enfrentar ese cuestionamiento inicial demarcado fundamentalmente en dos tendencias ¿verdad? entonces un servicio social con una reconceptualización modernizante que se preocupa por afilar digamos las técnicas de intervención de las técnicas para hacer un trabajo social más eficiente al cual no responde el servicio social clásico y otro que por el contrario intenta romper su lógica con la política social conservadora que es digamos como la versión más conocida de la reconceptualización bajo esta antesala yo me referiré más específicamente al proceso pues costarricense partiendo claramente de que la reconceptualización no nos llegó o sea no fue una transmisión de ideas sino por el contrario Costa Rica pues comparte con sus particularidades con el resto de América Latina el capitalismo y como tanto el capitalismo y sus expresiones consustanciales empiezan a ver expresiones de desigualdad que encontramos aquí encontramos en Chile encontramos en Argentina encontramos en Brasil porque a ese momento no es que hay un un diálogo internacional pues muy ampliado entre trabajadores sociales ¿no? entonces fundamentalmente es en ver que el trabajo social no está respondiendo a esas transformaciones de la realidad a esas expresiones de la popularización capitalista donde nosotros podríamos empezar a pensar bueno el trabajo social chileno si yo soy chileno no está funcionando acá y así mismo digamos en términos del costarricense del brasileño del uruguayo y empezaron a tener las primeras o los primeros cuestionamientos las primeras interrogantes con eso decir que la base del movimiento de reconceptualización es una base material y que tiene una base nacional es decir podemos encontrar sus primeras expresiones en una perspectiva muy autónoma muy costarricense ¿no? y cada país pues va a tener su perspectiva y la forma de resolverlo entonces al igual que el resto de América Latina Costa Rica empieza a ver una incomodidad a partir de un proceso que el trabajo social de caso funcionalista que había surgido en el 42 no servía para responder a esa realidad entonces podemos situar como bien lo ha dicho Lorena y Jania en el año 65 digamos el inicio del movimiento en algunas partes de América Latina que yo identifico como oleadas ¿verdad? no todos los países al mismo tiempo cada país de acuerdo digamos a la intensidad y las condiciones políticos ideológicas y económicas del recrudecimiento capitalista pero yo ubicaría a Costa Rica en el año 1968 con las reflexiones de Rosa María Mora y Flora Isabel Ramírez estas dos actrices fundamentales del proceso son las primeras personas que establecen un cuestionamiento a lo que yo denomino mi investigación la vanguardia del 68 estas son las primeras personas en el escenario costarricense junto a algunas estudiantes que empezaron a inquietarse que pusieron en jaque el tema metodológico es decir los métodos hasta ese momento y la hegemonía del caso no nos está funcionando para responder a la complejidad social de la realidad costarricense entonces ustedes podrán ver digamos que la primera respuesta es una respuesta tecnocrática una preocupación por el método entendiendo el método como un proceso de tapista y no como una forma de aprender al objeto de estudio desde esa perspectiva operativa de método entonces las profesionales empiezan a cuestionarse cómo responder ante este escenario aunado a que la perspectiva funcionalista ya no nos servía para leer esa forma de la realidad social es decir no puedo interpretar correctamente y tampoco puedo intervenir correctamente en este escenario es ahí donde yo encuentro digamos como en el 68 las primeras manifestaciones de lo que puede ser la reconceptualización en el escenario costarricense cuando esto sucede recordemos recordemos que tenemos una escuela marcada por un relativo guetismo por así decirlo en el cual es una escuela que no tiene tanta magnitud como podríamos pensarlo hoy sino que es una escuela más reducida que había empezado a ser anexa a la escuela de ciencias económicas primero había sido un departamento y eso le marca a la escuela un escenario mucho más complejo porque las estudiantes no son estudiantes y los profesores no son profesores que están todo el día en la escuela a tiempos completos trabajando para dar clases sino que son profesores que trabajan en las instituciones y vienen a dar cursos ¿por qué? porque no había un FES precisamente que permitiera tener a la universidad un amplio presupuesto y más bien los presupuestos defendían de fondos de gobiernos entonces la universidad tenía una inestabilidad financiera importante que hacía que el escenario político académico de la escuela y de reflexión fuera mucho más disminuido pero una vez que encontramos los cuestionamientos de Rosa María Mora y Flora Isabel Ramírez encontramos también una conexión con el resto de América Latina es decir como latinoamericanizando el movimiento empezamos a encontrar las primeras expresiones de los ya congresos panamericanos que tenían una perspectiva conservadora pero al final empiezan ya a tener esta serie de cuestionamientos en común con el resto de los países de América Latina y empiezan a establecer relaciones críticas o empiezan a ver cómo resolver esas preocupaciones de lectura de la realidad social y de los métodos que se utilizan para intervenir siendo así encontramos los primeros congresos en los que participan representantes costarvicenses para 1971 1969 en los panamericanos y empezamos a traer bibliografía se empieza a importar bibliografía diferente en ese caso recuerdo a Florisabel Ramírez diciéndome que el padre Herrera le había dado un dinero para que trajera bibliografía y cuando llegó acá y trajo bibliografía marxista el padre la regañó porque no trajo los libros que tenía que traer quién sabe cuáles eran entonces ahí digamos encontramos una conexión con bibliografía y con otros representantes de América Latina que empiezan a permitirnos un escenario como diferente de pensar ya únicamente no desde nuestras únicas comprensiones sino con el resto de América Latina pero fundamentalmente un elemento que es revelador para este momento de la crítica es la práctica la práctica profesional por el escenario que yo les mencionaba la práctica profesional era una práctica estrictamente institucional es decir yo iba a una institución estatal de las que estaba en auge en ese momento y hacía mi práctica de caso entonces en ese escenario yo no tenía posibilidad de pensar algo diferente o de pensar que el trabajo social tenía que hacer algo diferente eso está el año 69 con una práctica que es innovadora y retadora llevada a cabo por Rosa María Mora en IPIS de Guadalupe y Laura Guzmán en Guararí de Heredia que encontramos el primer germen también de una práctica como elemento potenciador de una transformación desde el trabajo social ¿por qué? porque es en esos momentos donde el trabajo social se sale únicamente a estar en las oficinas y va a los precarios y ve como que hay algo incómodo algo como que no calza y digamos a los precarios que se están formando en Guararí de Heredia o a las barriadas que se están formando en IPIS de Guadalupe a partir de las transformaciones del modelo productivo que bien conversaba Lorena ahora y entonces ahí hay algo que no le calza a los estudiantes que no me calza en ese funcionalismo del caso con respecto a ese escenario que me está presentando la realidad social costarricense la pobreza ¿por qué estas condiciones de pobreza? ¿por qué esta gente vive así? ¿cómo puedo interpretar esto? ¿cómo puedo trabajar? porque desde caso no me va a alcanzar el tiempo para trabajar esto entonces ese escenario de esa práctica en el año 69 también se vuelve potenciador de un proceso diferente siguiendo más adelante otro elemento otra mediación institucional o político-académica que yo encuentro sustancial para comprender este proceso costarricense es Francisco Herrera y la hegemonía del caso social individual como un escenario político-académico de los fundamentos es decir mientras el padre Herrera desde el 47 hasta el 72 estuvo digamos en la dirección de la escuela eso marcaba una direccionalidad en la escuela ¿cierto? entonces si usted le preguntaba en una entrevista que le hizo Valverde en el año 92 al padre Herrera y le preguntaba en torno a qué entendía él por el trabajo social él decía a la persona humana en todas sus dimensiones y en todas sus complejidades y para él entonces como cada persona era única entonces cada persona requería un trato único entonces ¿cuál era el método de utilizar? el de caso mientras Herrera estuviera en la hegemonía político-administrativa de la escuela un cambio en las formas de entender la realidad social y de pensar diferente al trabajo de hacer costarricense iba a ser muy difícil es digamos entonces en el año 72 con la salida de Herrera y la asunción digamos de Rosa María Mora como una de las principales actoras de la vanguardia del 68 que encontramos otro escenario político-académico para avanzar en las reflexiones del trabajo social costarricense desde la reconceptualización aunado a esto al año siguiente el año 73 es clave para comprender qué pasa con estas reflexiones el tercer congreso universitario si bien digamos abre un poco la perspectiva de universidad que sigue siendo una perspectiva moderada claro está no es una perspectiva radical de universidad coloca una sintonía entre la escuela de servicio social hasta este momento con esas reflexiones y el escenario que la universidad quería potenciar y qué beneficios trae esto para la escuela de trabajo social 23 nuevas plazas a tiempo completo es decir y ahora sí tenemos tiempo para reflexionar tenemos docentes a tiempo completo en la planta y eso es muy distinto a que yo trabaje en una institución y venga a dar clases a que yo esté todo el día en la universidad y me permita reflexionar es decir tenemos la posibilidad del debate de la evaluación de la discusión de la pertinencia de la participación en los congresos internacionales y eso es muy importante porque nos plantea un escenario administrativo diferente que tiene implicaciones en las reflexiones importantes del trabajo social costarricense otro elemento que podría mencionar por ahí es el surgimiento de la facultad de ciencias sociales que eso aglutina entonces a una serie de docentes de otras carreras y nos colocan un diálogo más amplio nos permite interrelacionar ya no sólo con el trabajo social de afuera sino con las ciencias sociales en Costa Rica que también al igual que el trabajo social están pasando por una serie de reflexiones más críticas y están madurando del funcionalismo norteamericano por ejemplo en la sociología de Mills y demás están pasando a estudiar Marx entonces eso nos plantea pues un escenario bastante diferente posterior a 1974 digamos y conforme avanzan las reflexiones encontramos otro elemento que es los exilios como determinaciones históricas para la maduración de las tendencias más críticas del trabajo social hasta ese momento siguen coexistiendo algunos elementos críticos y algunos elementos tecnocráticos es decir encontramos elementos de reconceptualización preocupado por cómo intervenir y encontramos elementos de reconceptualización preocupados por cómo politizar el espacio profesional entonces encontramos las dos tendencias latinoamericanas las encontramos en el escenario costarricense después del 68 es decir con esto quiero decir que no únicamente hubo un sector crítico de la reconceptualización la respuesta a la reconceptualización en Costa Rica también fue tecnocrática y estaban quienes se preocupaban por ese escenario por ejemplo si uno revisa la bibliografía de los planes se encontrará en los contenidos posterior a 1974 el tema del método polivalente o los métodos digamos integrados del trabajo social es decir estamos buscando nuevas formas de atender la realidad social desde métodos más amplios que esa era precisamente la preocupación más tecnocrática pero también empezamos a encontrar lecturas más críticas de la realidad social ya la bibliografía de Marx empezamos a encontrar otros actores entonces van coexistiendo los dos elementos hasta ese momento y recordemos que Rosa María Mora estuvo en una dirección del 72 al 79 calza mucho digamos o tiene mucho peso cuál es la perspectiva de Rosa María Mora en esto y su vanguardia digamos tiene límites su vanguardia es una vanguardia moderada es decir yo encabezo el proceso para leer la realidad social costarricense de una forma distinta pero yo no quiero politizar al trabajo social porque para ella queda muy claro evidencia en mis entrevistas que una carrera o una profesión es una profesión desligada de los elementos políticos o económicos entonces su forma de entender la realidad que para ella era necesario transformarla cambiar los modos de que estoy entendiendo con lo que trabajo pero a su vez ampliando los métodos de la perspectiva técnica es muy importante pero yo no quiero politizar este escenario profesional yo no quiero que esto se vuelva un partido político para ella eso es muy claro y eso empieza a gestionar otra correlación de fuerzas otras tensiones muy importantes a lo interno del trabajo social porque ya hay un sector politizado politizado porque se digamos se mezcló con otro tejido social en las luchas del COA en las luchas de la huelga bananera en el auge de los partidos de la izquierda del socialismo en la universidad de sus brazos políticos en los frentes estudiantiles y entonces ese escenario ya empieza a generar digamos un contrapeso cuando Rosa María Mora digamos en un primer momento 68-73 fue una líder ya ella empieza a encontrar resistencias de un sector que empieza a radicalizarse más a nivel de la escuela y eso es como muy importante para ver digamos que hasta este momento yo encontraría dos momentos de la reconceptualización 68-73 73-76 es un segundo momento que a su vez se ve como marcado por todo este escenario pues universitario que empieza a calar que ya tenemos más acceso a bibliografía que ya podemos dialogar con el resto a las ciencias sociales que hay más espacio para el debate y la evaluación en la escuela que la práctica académica se modificó en el plan 73 ya no es una práctica únicamente institucional sino ya encontramos escenarios comunales y eso nos marca digamos una perspectiva diferente desde la cual podemos intervenir y pensar al trabajo social entonces ese elemento entre politizarlo y no politizarlo empieza digamos a jugar un rol pues sustancial y empezar a acudiarlo a los sectores dentro de la escuela de trabajo social costarricense la influencia de esta gente digamos que fue exiliada en el país es muy importante porque ellos vienen de un trabajo social digamos con reflexiones político-ideológicas más maduras es decir una vez que en Chile suceden los procesos de la caída del gobierno allendista y encontramos el exilio de muchos chilenos en Costa Rica como lo mencionó Jania ellos introducen lecturas críticas porque ellos tenían una perspectiva dentro de la diversidad latinoamericana más crítica del trabajo social costarricense eso influye que gente como Diego Palma o Teresa Quirós establezcan perspectivas más críticas y con esto logren digamos potenciar la correlación de fuerzas a favor de un trabajo social politizado recuerden que ellos participaban en muchos escenarios en la universidad católica de Chile donde Pablo Freire en algún momento estuvo y Pablo Freire fue partícipe de la escuela de trabajo social entonces ellos tienen una influencia importante que traen también al país con eso yo empiezo a ver que en términos teórico metodológicos ya hay un cambio empieza a haber un cambio en términos de cómo tratar el tema de la teoría que ya no es necesariamente en el primer lapso 68-73 únicamente desde las teorías desarrollistas sino digamos empiezo a encontrar digamos una amplia una amplia introducción del movimiento de la educación popular o de otras teorías críticas que empiezan ya a coexistir con estos escenarios y a su vez se va viendo un desplazamiento de la discusión exclusivamente de los métodos y teorías del trabajo social tal vez muy reinante y muy evidente en el plan 73 a una discusión de las ciencias sociales teniendo ya en el marco de 1976 el taller eso marca entonces pues una diferencia importantísima en torno a que yo encontraría una última etapa a la reconceptualización costarricense posterior a 1976 es decir empiezan a ganar la correlación de fuerzas del sector más politizado gana el escenario de ese otro sector digamos más moderado y con esto el desarrollo de los talleres que a mi parecer los talleres fueron digamos ya una comprensión más colectiva en términos de las ciencias sociales y encontramos la introducción de antropólogos sociólogos filósofos en la escuela de trabajo social costarricense en un intento de establecer una visión de totalidad es decir de poder entender y transformar la realidad desde una perspectiva más totalizante que a mi parecer y por los aportes de Carlos Nelson Cautiño podríamos pensar que fue una totalidad positivista porque el hecho de que usted comprenda el objeto de estudio no va a depender de que se integre por muchas ciencias sociales fragmentadas va a entender por una perspectiva de teoría social entonces eso pues a mi parecer marca digamos siempre una tendencia positivista por más radical que fuera el momento de la reconceptualización pero que en el escenario costarricense tratando de cerrar podría decirse que no fue pues únicamente crítico que fue tecnocrático y fue crítico que un sector ganó en la correlación de fuerzas en uno u otro momento pero que también permitió digamos establecer un escenario muy diverso y eso también nos desmitifica la idea de que el trabajo social siempre fue crítico en esos momentos no siempre lo fue siempre coexistieron desde el primer momento desde el germen de los cuestionamientos en el 68 y hasta el 79 que es el año que yo estudio pues una serie de fuerzas de ideas que se fueron moviendo en el trabajo social costarricense qué podría decir yo sobre el tema de la sostenibilidad de la reconceptualización en América Latina desde el punto de vista que lo veamos qué entendemos por la reconceptualización si entendemos que hay visiones tecnocráticas y críticas podría decir que las visiones tecnocráticas persisten hoy mismo en el trabajo social costarricense podría decir que son hegemónicas en el trabajo social costarricense esas preocupaciones por metodologías operativas sin querer decir que el elemento técnico de la profesión es importante pero esa preocupación modernizante anclada al proyecto de Estado clasista sigue persistiendo en el trabajo social costarricense y creo que en el trabajo social de América Latina pero a su vez creo que persisten otros elementos del trabajo social crítico que hoy entendemos que no se va a realizar a través de digamos el escenario profesional pero que hemos logrado entender digamos que más allá del salario capitalista y de la jornada capitalista del trabajo tenemos otros espacios en los cuales poder luchar contra el proyecto social capitalista vincularnos a organizaciones de otro carácter que permitan establecer resistencias a ese escenario y creo que parte de eso es digamos lo que nos comentaba Marcos ahora en términos del activismo que el trabajo social tiene en la protesta social y por ejemplo esos estudiantes que están criminalizados hoy y esta serie de acciones colectivas que establecemos como trabajadores sociales si no tuviéramos esa perspectiva politizada creo que nos distanciaríamos de eso y pensaríamos que eso es ajeno a lo nuestro pero por dicha creo que la reconceptualización nos permite más bien posicionar esas discusiones en torno a cuál es nuestro papel no desde una perspectiva mesiénica de la relación pero sí desde la construcción de otro proyecto de sociedad que a mi parecer digamos otro proyecto de sociedad tiene que tener nombre y apellidos porque si lo dejamos en que construyamos otro proyecto de sociedad cualquiera puede pensar lo que sea a mi parecer proyecto de sociedad tiene que ser un proyecto socialista de sociedad la construcción de una forma diferente de emanciparnos tiene que pasar por una transformación en la producción y en la distribución de la riqueza fundamentalmente o digamos en su raíz de lo contrario pues yo no imaginaría otro proyecto de sociedad porque también digamos muchas veces hablamos de otros proyectos pero cuál cuál proyecto es lo dejamos muy a la libre en mi caso yo diría que tiene que ser un proyecto socialista y finalmente diría que la reconceptualización desde una evaluación en el escenario nacional fue muy muy a la tic es decir el costarricense siempre es muy moderado muy moderado no quiero ser radical no voy a irme ni a la izquierda ni a la derecha yo soy centro aunque eso no tenga ninguna praxis concreta en la realidad el centro no existe el centro es una práctica política de derecha o de izquierda entonces en ese sentido la reconceptualización y los protagonistas nacionales sin querer que decir que todos porque hubo mucha gente radical pero fue moderada en general digamos tratamos de asumir esa esencia histórica del costarricense y la trasladamos a la particularidad tica y la expresamos así durante los años 70-79 ahí pues estaría pues mi intervención muchas gracias es una discusión de la época de la reconceptualización más bien del trabajo social alternativo esta que voy a plantear esta perspectiva que no es lo mismo asistencia que asistencialismo ¿verdad? y entonces en ese sentido aún dentro de un trabajo social crítico o tendencias críticas como trabajo social vamos a tener que impulsar programas de asistencia social cuando la gente está en la miseria y en las necesidades insatisfechas las básicas digamos de alimentación de techo como decir vaya a luchar vaya a una huelga no tiene un plato que comer no tiene un techo donde vivir entonces tampoco caer en esa deshumanización ¿verdad? de eliminar o suprimir la asistencia social pero ahí es donde hacíamos esa diferencia el asistencialismo cuando consideramos que estamos haciendo un buen trabajo social quedándonos en eso pues ahí no estamos comprendiendo la esencia de la profesión porque parte digamos de lo que implicaría el trabajo social crítico en el sentido de constituir sujetos colectivos es también a la par de la de la ayuda material o bueno incluso otro término que ayuda no me encanta no se me ocurrió ahorita del aporte material reflexionar y tratar de impulsar la organización del barrio de la comunidad de la familia para que esas personas contando con la necesidad básica material pueda también tratar de entender por qué ocurre lo que ocurre que es un país donde los salarios básicos digo los salarios no permiten la reproducción de la fuerza material de las personas porque hay esas inequidades entre los que ganan 10, 15 veces más que lo que gana un trabajador que trabaja 12, 15 horas diarias ¿verdad? y la necesidad de organizarse y ahí es donde otras estrategias de intervención dirigidas a la organización grupal comunitaria y en la clase social digamos de los movimientos sociales puedan también que podamos intervenir y entonces ahí la importancia de que una institución y ahí es donde está y vemos el carácter de clase del estado costarricense y aquí me disculpan no sé si hay compañeras de Limas bueno pero muchas cosas no depende de ellas si yo trabajar en el Limas de repente voy a hacer mucho de eso porque es una estructura que condiciona y ahí ya son retos para el gremio etcétera bueno muchas veces nuestras instituciones se quedan solo en la asistencia y no trascienden y nuestras colegas se ven también de manos cruzadas y bueno ahí es donde tenemos que ver como colectivo de gremio que como podemos contrarrestar o lanzar otras alternativas bueno así de primer vuelo eso Manuel o Lore la pregunta que usted plantea me permite a mí recordar este asunto en ese en ese tiempo de génesis del debate del movimiento de reconceptualización está vigente una comprensión del origen del trabajo social que ubica sus raíces en la caridad y en la neofilantropía ¿verdad? esa concepción va a ser enfrentada a discusión y a un debate crítico más o menos a mitad de los años 80 porque la publicación de Marilda Yamamoto y Raúl Garbalo creo que es de 1984 que coloca otra tesis explicativa del origen y desarrollo del trabajo social entonces en nuestras comprensiones en esa época verdad la acción asistencialista estaba muy ligada a esas comprensiones adaptativas desde las perspectivas funcionalistas que estábamos criticando entonces en una primera oleada digámoslo así hay una fuerte crítica a esa acción asistencial pero en ese momento no se entraba en el debate si era asistencialismo o era asistencia social más o menos en 1982 hay una primera publicación en esa línea de discusión de Norberto Alayón sobre el tema de asistencia y asistencialismo que entre paréntesis creo que sigue siendo un tema necesario de mayor discusión en este país ¿verdad? Alayón ha venido otras veces pero no va a debatir explícitamente en un ámbito más colectivo este tema entonces ese es un eje que está ahí presente en los inicios del movimiento de reconceptualización esa tesis descriptiva endogenista como le dice Carlos Montaño del origen del trabajo social y luego años más adelante ¿verdad? a partir de este planteamiento que hace Alayón y otras discusiones fundamentalmente Carmelita Yazbek también en Brasil se viene a plantear ¿qué significa la diferencia entre asistencialismo ¿verdad? como dádiva como regalía y lo que significa la asistencia social como un derecho humano de la población desempleada que la asistencia social le va a permitir viabilizar otros derechos si yo no hubiera tenido beca de la Universidad de Costa Rica que es asistencia social yo no hubiera podido viabilizar el derecho a la educación superior ¿verdad? y así con otros servicios sociales de asistencia social entonces yo creo que eso es un tema muy necesario de debatir porque aún hoy todavía sigue predominando ese viejo esquema de los años 70 imagínense en donde hay un desprecio a la acción que implica la asistencia social cuando significa una competencia fundamentalmente del ejercicio del trabajador y trabajadora social ¿verdad? Es su pregunta yo creo que debería ser retomada para la escuela para un debate posterior sobre este tema No sé si ahora otra pregunta otro comentario hay dos uno ah bueno una y dos ¿qué dijiste? ¿qué es un capítulo inconcluso? la reconceptualización bueno porque como proceso histórico ¿verdad? y si tomamos yo de los aportes del movimiento de reconceptualización principalmente privilegio la contribución que el movimiento hace a ese pensamiento crítico del trabajo social concuerdo totalmente con Manuel que no es exclusivamente un debate de la lógica crítica también se se debatió con otras posiciones muy conservadoras y con otras posiciones modernizantes reformistas y eso mismo se expresa hoy entonces desde el punto de vista del debate crítico a mi modo de entender hay que profundizar la investigación pero hay que profundizar también el estudio y el debate en la comunidad académica docente estudiantil en lo que compete al ámbito estudiantil sobre lo que es la presencia y la pertinencia de la teoría marxista en la formación y de las teorías críticas que se ramifican desde el marxismo eso es para mi el gran pendiente y por algo es un tema también central en la discusión del seminario latinoamericano que se va a realizar este año en México en septiembre verdad las teorías críticas se señalan plural y el trabajo social justo señalar que la formación del colegio de trabajadores sociales como se denomina todavía surge a partir de la ley aprobada en la asamblea legislativa en 1967 eso es un proceso muy temprano comparado con el resto de los países de América Latina verdad imagínense que México no tiene una ley profesional que regule el ejercicio de la profesión y que le dé cabida a formar un colegio Guatemala hasta hace poco se estaba debatiendo sobre eso y creo que todavía no lo han alcanzado verdad y así otros países que lo que tienen son asociaciones profesionales entonces el hecho de tener una ley que regule el ejercicio profesional no solo en pos de los derechos y deberes de los y las profesionales sino también en relación con la población que es sujeto de atención nuestra y es una conquista muy importante ahora como esa ley profesional es planteada antes del 67 yo imagino que alrededor del 65 se estaba debatiendo sobre eso imagínense que las concepciones que tiene son las concepciones del trabajo social dominante en la época estuvimos en una comisión aquí está Eugenia Bosa en una comisión que hicimos la verdad que un estudio bien bien denso bien riguroso para proponer un cambio a la ley del colegio de trabajadores sociales en las discusiones con el abogado él señalaba que era mejor dejar cosas para el reglamento y hacerle cosas hacerle cambios muy puntuales a la ley porque como tiene que ir a la asamblea legislativa imagínense ustedes lo que va a durar ese proceso ahí pero hasta donde yo sé más allá de la contribución de este trabajo que hicimos en donde colocamos los fundamentos del trabajo social en una perspectiva de defensa promoción exigibilidad y protección de los derechos humanos y todo lo que eso significa éticamente y una actualización de las competencias profesionales creo que no ha pasado más Eugenia me dirá creo que no ha pasado más y me parece que es un tema sobre el que tendríamos que seguir discutiendo y en qué ser estratégicos modificar la ley y qué pasar al ámbito del reglamento pero termino diciendo que valoremos esa conquista de tener un colegio y por otra parte que los que somos ya profesionales en ejercicio o jubilados nos vinculemos más al trabajo del colegio porque desde dentro podemos hacer la crítica y propuestas ¿verdad? y también desde el ámbito académico los estudiantes tener la oportunidad de conocer más el colegio y de participar en las actividades hasta donde es posible porque yo me parece que el colegio restringe también posibilidades de participación a los estudiantes bueno muy buena su pregunta porque me parece que nos permite hablar de las viabilidades políticas de las aspiraciones de cambio y transformación y el tema es como muy complejo me parece a mí porque la responsabilidad no sólo estaría en el colegio de trabajadores sociales en realidad esa responsabilidad de asumir los retos de políticas sociales asistencialistas y de instituciones que siguen con la idea de las dádivas bueno más que instituciones yo diría de los políticos que llegan ahí ¿verdad? porque muchas veces yo puedo ser trabajadora de Limas pero no pueden decir que yo sea la que suscribo ¿verdad? entonces por el vínculo que he tenido con el colegio en algunas comisiones de congreso ¿verdad? junto con Lorena Molina con Marcos hemos participado nos han encargado a la Universidad de Costa Rica organizar congresos y ahora más recientemente en la filial de trabajo social en San Ramón donde resido actualmente San Ramón de Alajuela he podido entender esta perspectiva en realidad es una responsabilidad colectiva ¿verdad? donde el colegio es una parte pero tiene sus limitaciones el movimiento estudiantil que tiene toda la libertad de expresarse de plantear de demandar de hecho se han movilizado para evitar que el colegio de trabajadores sociales suba las cuotas en realidad fue una organización muy persistente de los jóvenes profesionales que han logrado que durante dos momentos no se suba la cuota de afiliación para el ejercicio profesional y o sea eso no fue que la junta directiva se le ocurrió si no hubiera habido movilización de las personas ¿verdad? afectadas no se logra y ahora recientemente acaban de ratificar sigue la cuota congelada ¿verdad? ¿verdad? este eso y o sea dentro de la misma profesión hay acciones colectivas ¿verdad? también la academia nosotros creo que tenemos que impulsar debates y una formación muy sólida donde propiciemos escuelas de trabajo social que además de la producción científica para esclarecer y entender las tendencias de la profesión tenemos y eso yo creo que nuestras escuelas de la Universidad de Costa Rica hemos tratado de hacer contribuciones muy críticas para no sólo hacer contribuciones teóricas que queden en libros sino también para orientar estrategias de intervención profesional ¿verdad? puedo decir y ya es una opinión personal sobre el colegio por el vínculo que he tenido en los tiempos recientes que el colegio no pasa de ser progresista no es de izquierda ¿verdad? y eso es bastante en un país medias tintas como Costa Rica ¿verdad? ¿por qué digo que es bastante? porque hay colegios profesionales muy muy conservadores ¿verdad? entonces puedo darles unos ejemplos en los últimos tres cuatro años el colegio ha llamado a movilizarse el primero de mayo para mucha gente eso es denigrante ¿cómo? ahí sólo van los comunistas los ¿qué? bueno ahí me encontré con Manuel y con Marcos ahí van la gente bochinchera ¿verdad? existen esos estereotipos chancletudos el colegio de trabajadores sociales ha llamado ¿por qué? porque la junta directiva está asumiendo que los y las trabajadoras sociales somos trabajadoras y trabajadores y eso es una toma de posición me parece a mí ético-política no quiero decir que eso se logra sólo con que vaya el primero de mayo y que si uno no va entonces ya no 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 por distintas razones este lo que quiero decir es que esa es una toma de posición somos trabajadores no somos los que ayudamos los que tenemos la por actuación filantrópica que ayudamos a hacer el bien no vamos a defender también las condiciones laborales y a esto quiero decir referirme la otra actuación progresista del colegio el colegio en los últimos años que yo sepa ha tenido que defender a muchas colegas que han sido injustamente castigadas por el ejercicio profesional en el PANI por ejemplo a colegas que se les ha dicho por su descuido y negligencia usted es responsable del niño y de la niña que asesinaron bueno la colega tuvo que defenderse y decir en qué condiciones laborales ejerzo yo entonces eso es un papel me parece que el colegio ha venido asumiendo no sé cuán eficientemente lo hace pero bueno sé que le contrataron unos abogados y abogadas a las colegas porque por no entender el escenario laboral o por atender que era culpa personal y no de una estructura institucional que te hace muchas veces ser entre comillas ineficiente ¿verdad? pero bueno no eficiente con respecto a qué y en ese sentido bueno a otros postulados o manifiestos que ha tenido el colegio en defensa de la diversidad sexual por ejemplo yo supe que de parte de Jorge Arturo ¿sabes? que muchas colegas le cuestionaron que eso era que el colegio defendiendo la diversidad sexual que eso era un asunto ya como muy personal o sea no entendiendo ¿verdad? y también aquí me corrigen en la época del TLC logramos tener un pronunciamiento ¿fue así? sí sí muchos decimos muy pocos colegios profesionales se pronunciaron sobre las implicaciones de la de la tratado de libre comercio con Estados Unidos y el Caribe pero eso no salió también de la junta directiva lo que quiero decir es que una movilización de los agremiados porque en el colegio y en el gremio como ustedes saben muy bien hay gente muy conservadora ¿verdad? todo esto que se ha analizado yo aquí ¿verdad? las tendencias que muy bien lo explicó Manuel en su exposición ¿verdad? y entonces fue la movilización de un sector y que le dijimos nosotros trabajadores sociales que defendemos los derechos humanos de las mayorías y entendemos muy bien toda la explotación y todo eso tenemos que tomar posición de que ese tratado no es para beneficiar al pueblo costarricense y lo logramos y salió en periódicos ¿verdad? o sea lo tomamos de iniciativa entonces lo que quiero decir es que hay yo coincido con Lorena ¿verdad? hay espacios pero hay que movilizarlos hay que dinamizarlos y sentirnos parte de nuestras asociaciones de nuestro colegio ¿verdad? Manuel va a hacer una última intervención sí tal vez parte de lo que nos deja la reconceptualización es comprender límites y posibilidades del trabajo social y del trabajo social profesional y entender digamos cuáles son las posibilidades de actuación en esos escenarios sin nunca perder de vista que tienen límites que van más allá de nuestras capacidades pero que siempre tenemos que incidir en ese escenario interno ese escenario gremial y nunca perder de vista dentro de nuestras posibilidades también incidir afuera de ese escenario y cómo nos articulamos para crear transformaciones más amplias en el escenario costarricense y pues latinoamericano